hola vereda F paso de la maroma vamos a ir porque aquí antes se veía una maroma que ya no se ve ¿vale? desde la playa a los trikitriks ¿vale? ¿para qué vienen tantos ciclistas? ¡qué barbaridad, eh! 2 por el camu ya no, aquí veas como habíamos visto donde se hace la viga ¡la viga, eh! en el 21 gracias no hay una gotilla de agua pero nada no ha sido nada y ya estamos de vuelta ya me duele un poco a la cabeza ¡muy, la reganza! ¿cuándo serán mías? ave maría deina ¡cantan! ¡Suscríbete! 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 ¡�a back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!